Para todos los enamorados El amor que yo siento por ti es muy grande Eso es algo que yo nunca nunca por nadie sentí Eres tú para mí el amor que he soñado Y te quiero, te amo, te adoro y soy muy feliz Yo quisiera por siempre que estés a mi lado Y no tengas de nadie que yo siempre te invitaré El amor que yo siento por ti sí que es muy grande Eso es algo que yo nunca por nadie Daría por ti, daría por ti Te quiero, te amo, te adoro Vida mía Te quiero, te amo, te adoro y soy muy feliz Quiero gritar que eres tú, que tú eres mi vida Oh, 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 oh Yo te quiero, te amo y también a ti te adoro Y hasta que hoy la cucha que tengo con mi tía Chepa Medias Vida mía, vida mía Y hasta que hoy la cucha que tengo con mi tía Chepa Medias Y hasta que hoy la cucha que tengo con mi tía Chepa Medias